hola que tal como están nuevamente aquí estoy con un nuevo vídeo les voy a mostrar un concurso que se está realizando aquí en la plaza de armas de arequipa este concurso se llama teodoro núñez ureta es el séptimo concurso que se está realizando es pintura en acuarela el tema es arequipa ciudad del aprendizaje ya se realizaron las inscripciones ha sido el 5 de agosto si te perdiste es porque no me sigues en youtube ni mis redes sociales los premios son diez mil cinco mil y tres mil soles lo voy a mostrar exactamente cómo son estas acuarelas que están pintando por motivo de este concurso lo voy a mostrar exactamente cómo es y y y y y y y y y ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video. 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 Gracias.